hoy por la mañana el presidente dijo algunas cosas muy interesantes voy a contar un par nada más dijo que había suficiente dinero para atender a todos los inmigrantes que vengan que están ahora y que vendrán en el futuro esto por las preguntas que le hicieron pues varios reporteros dice que se van a vender los aviones no se ha vendido ninguno o sea primero hay que tener lo que se tiene no lo que en tiempos futuros y otras promesas luego dice que con todo lo que sea ahorrado ya que no hay corrupción permitida pues con todo eso lo que ha ahorrado pues hay suficiente dinero y luego dice porque nos ha dicho cuánto se ha ahorrado y dónde está ese dinero pero luego dice que con la austeridad republicana que ha ejercido con ese ahorro de ahí va a sacar para pagarle a los migrantes o sea que todo esta reducción de salarios de todo lo que ha reducido para el movimiento del gobierno ha sido para los migrantes no está en su mente pensar en los mexicanos él sólo habla de sus migrantes y sus migrantes y sus migrantes y sus migrantes él no está pensando en que todo ese dinero que se ha ahorrado que ha habido con la austeridad republicana pues sea para fomentar y tener escuelas para tener mejores vialidades para que funcione mejor el gobierno de méxico para tantas cosas que necesitamos hospitales y que estén funcionando los hospitales para que tengan suficientes medicinas no todo es para los migrantes lo dijo hoy en la mañana claro todo el ahorro todo lo que está ahorrando todo todo lo que se ahorró con el huachicol y todo ha sido desde el principio para los migrantes los migrantes he estado viendo las notas de lo que ha sucedido en el diario acontecer por ejemplo ayer salió con esta shane baum claudia shane baum y le da todo su apoyo lópez obrador y con eso nos está a entender que lo de el uniforme neutro no es obra de claudia shane baum es de lópez obrador del presidente él le está dando las órdenes a ella tema que en otro momento discutiremos porque estos van rápido quieren legalizar la la marihuana quieren desviar las mentes de nuestros niños quieren torcerlas corromperlas que con eso de que la equidad de género y todo eso por otro lado quieren darle más bienvenida a los inmigrantes lo que dijo ebrard ayer que los migrantes que vengan y ellos decidan quedarse pues se pueden quedar al fin que aquí los vamos a mantener van a crear trabajos les van a dar educación servicios salud tienen idea de lo que estamos hablando de la cantidad de dinero que estamos hablando ustedes creen que con unos cuantos avioncitos va a alcanzar estados unidos está pensando en mandarnos medio millón de personas que se brincaron la barda en los últimos tres meses ya no digamos en los últimos seis meses que hay cálculos que están hablando de 750 mil personas desde diciembre hasta la fecha más todos los que tenemos de este lado más todos los esparcidos que hay en méxico y dijo otra cosa muy interesante dijo no vamos a permitir la xenofobia ah caray ya empezó el dictador a hablar no va a permitir la xenofobia oye porque no mejor no permitimos más migrantes en méxico porque no le decimos no vamos a permitir que el dinero de todos en pago de impuestos se vaya a los inmigrantes porque no mejor decimos eso señor presidente ahora ya quiere que va a decirnos cómo tenemos que pensar qué tenemos que decir cómo tenemos que sentir la xenofobia señor presidente se acaba cuando usted saque a todos los migrantes de mi casa cuando cierre la frontera la selle ahí se acaba la xenofobia si tanto quiere usted a sus migrantes váyase a centroamérica váyase a áfrica y allá pida usted asilo eso es señor usted está violando la ley y tiene que entenderlo ya el señor trump acaba de decir allá en polonia que si méxico no cumple le va a aplicar la segunda fase del tratado que tienen o el arreglo que tienen con hebrard y es una fase muy dura tendrá severas implicaciones dice él dice y estoy citando lo que dijo él vale eso está en su gira en polonia y cuando le preguntaron pues que qué pasó con lo de méxico y todo esto dice que si méxico no hace un buen trabajo aplicará la fase 2 que tendrá severas implicaciones dice creo que méxico quiere realmente producir así es una forma de decir los norteamericanos que haya un resultado pues si méxico hace un buen trabajo entonces no vamos a tener a tanta gente llegando acá a eeuu pero si no hacen si no lo hacen entonces vamos a tener la fase 2 la fase 2 es muy dura pero creo que ellos van a hacer un buen trabajo eso fue lo que dijo trump la fase 2 es mucho más dura mucho más dura afirmó le afirmó al líder polaco Andrzej Duda por cierto en polonia no quieren a los migrantes y los están ya cerraron su frontera digo por si les queda alguna duda no solamente son es polonia también es italia y hay otros países que no y Hungría por ejemplo es de los más duros pusieron unos contenedores de pues de barco de esos de fierro son unas cajas grandotas y el que se brinque la frontera ahí los van a meter indefinidamente son una especie de cárceles porque violan su ley de brincarse sin tener la documentación y quieren al ejército y armados bueno eso es Hungría y así es como tenemos que estar nosotros los mexicanos aquí no se trata de tener xenofobia de nadie aquí se trata de que cada quien en su casa nosotros no necesitamos más gente externa ya tenemos suficientes ya está llena la casa y hablando de béisbol bueno hablando de béisbol dijo trump que méxico está en su turno al bat y ahora le corresponde a ellos pues hacer un buen este un buen trabajo para que no se pase a la a la pues a la fase 2 que es la más dura parece ser que la fase 2 miren ahora en este momento somos el tercer país seguro de facto no en los documentos oficiales pero ya lo somos de facto porque todos los migrantes que quieran pedir asilo en Estados Unidos lo van a tener que hacer desde aquí de México pero la fase 2 ya no sería de facto ya sería obligar a México a que seamos un tercer país seguro y ya el señor Porfirio Muñoz Ledo presidente de la Cámara de Senadores acaba de decir que sería un grave error permitir que México se convierta en un tercer país seguro así que no estamos solos youtubers todavía hay gente que razona y el señor Porfirio Muñoz Ledo que era por cierto fue el fundador del PRD junto con López se conocen de hace mucho tiempo así que señores esto es lo que sucede los norteamericanos tienen bastante claras las ideas en cuanto a la inmigración en cuanto a las drogas en cuanto a la delincuencia el señor Trump está protegiendo a su gente yo no entiendo por qué este señor López Obrador debería de estar empezando a copiar al señor Trump y proteger a los mexicanos dejar de pensar en extranjeros en inmigrantes y se aboque a lo que lo nombramos presidente de México él no es presidente de Honduras ni presidente de Centroamérica ni presidente de África él no es presidente de Nigeria él es presidente presidente de México así que así están las cosas hasta el momento me preocupa que ahora ya dice que no quiere que no van a permitir la xenofobia él quién es para decirnos qué pienso qué siento o qué digo él no es nadie vivimos en una república señor yo puedo decir lo que yo quiera sentir lo que yo quiera y lo que le pido a todos los mexicanos es que apoyen para que esto se cumpla no podemos ponernos al tú por tú con Estados Unidos ni nos interesa ni lo quiero ahora eso de que se están buscando lazos con China entiéndalo señor presidente Estados Unidos no va a permitir jamás que una potencia extranjera y menos China ni Rusia se metan aquí y tampoco va a permitir que México se convierta en un país como Venezuela o como Cuba aquí no va a suceder aquí no va a suceder eso no va a suceder no lo van a permitir los norteamericanos y no lo vamos a permitir los mexicanos acabo de llegar de la playa y estoy platicando con varias personas y todos están de acuerdo en lo que estoy hablando en este momento no podemos convertirnos en una Venezuela así que llámenle como quiera socialismo comunismo no vamos a permitir que este país se convierta en un país comunista y llámenle siquiera socialista pero es comunismo no lo vamos a permitir es por eso que les pido a todos los youtubers que se unan conmigo pónganse en contacto con todas sus amistades con su gente con su grupo hablen de esto únanse al grupo tenemos que ser más somos muy pocos y la verdad pues 25 mil contra 30 millones de focas aplaudidoras pues no podemos dar frente pero algo me dice que con el tiempo las cosas van a ir cambiando ya muchos aplaudidores ya están dudando ya lo veo que la gente ya no dice no esto está mal miren nada más les digo esto acaban de nombrar en otro puesto alto del gobierno a un panista de hueso colorado el que está ahí con con lo de la CEP es priista de hueso colorado realmente Morena ganó pero están colocando en los puntos claves del gobierno a gente panista y priista y que tienen cola que les pisen Bejarano también está en funciones se acuerdan de Bejarano y yo sé que ya Morena en su base en los pueblos y demás ya están quebrándose porque ya se están dando cuenta que no era lo que es y hasta donde yo sé en el Senado también los senadores ya están quebrándose bueno los dejo y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!